Fue una promesa de campaña del expresidente Piñera y aunque se avanzó en la conformación de una mesa de trabajo y se ingresó el proyecto al Congreso, la iniciativa no se aprobó. Con la llegada de las nuevas autoridades, el gremio emplazó a la nueva mayoría a pronunciarse sobre la implementación del bono por asignación de riesgo, principal petitorio histórico que sigue sin ser resuelto. Nosotros no queremos ser militares, ni de la Fuerza Aérea, ni de ninguna rama, la cual respetamos enormemente. Nosotros somos uniformados penitenciarios, que tenemos preparación y somos parte del labón de la seguridad ciudadana. Y esperamos que la nueva mayoría que asumió hace un mes se pronuncie del proyecto de ley de asignación de riesgo que se encuentra en el Senado durmiendo. No se ha pronunciado la autoridad estatal. Y los problemas que se han generado en las cárceles, específicamente de incendios, lo cual lamentamos enormemente, es un problema de Estado. Los motines e incendios al interior de las cárceles se constituyen en inseguridad para los jentarmes, por lo cual están pidiendo una asignación especial para la planta 1 y 2 de oficiales, suboficiales y jentarmes, algo que en otras reparticiones públicas se reconoce y se paga. Los funcionarios tienen que cumplir un sinnúmero de funciones, por ejemplo, que tienen que ver con la vigilancia. No pueden estar en trato directo, todos con la población penal. Por eso existe déficit de personal, es decir, control de visita, guardia armada, encargado de vigilancia, guardia interna, control de estadística, accesos de ingresos, órdenes de salida a los tribunales, oficinas de reclamo y sugerencias. Es un sinnúmero de funciones que tienen que cumplir los funcionarios de Gendarmería, que son funciones de seguridad. No es una sola función, no es que todos los funcionarios tengan que estar con la población penal. Por tanto, hay un déficit de personal en Osorno y en Puerto Amor. En Osorno son 118 uniformados para una población penal que se empina al medio millar, en tanto que Puerto Amor cuenta con 193 funcionarios para atender, entre otras funciones, a 1.108 reos. En los últimos tres meses se han realizado más de 1.100 traslados desde Oasia a la región de Los Lagos con el mismo personal, lo cual conlleva sobrecarga de trabajo, argumenta el sector. De ahí que insistan en la imperiosa demanda de aumentar el personal y mejorar sus condiciones de trabajo, tal como se ha hecho en otras instituciones, recuerda Muñoz.